El segundo de los textos Mi Frida, obra de gran intensidad poética, es a mis ojos y a mis oídos un inmenso coro de voces femeninas, todas solistas, todas formando la audibre de una sola voz. Posee estructuralmente una introducción del autor, dos prólogos, el sonido de todas las voces y el epílogo. Los tres primeros momentos de introducción de los prólogos dan cuenta de ese profundo anhelo de identidad femenina que el texto construye. Aunque en realidad debo decir que no se trata solo de un anhelo, la identidad está allí dicha, cantada, multiplicada en las voces que lo componen. Palabras del autor, mi voz, tan íntima, tan mala. En esos discursos lanzados entre penuras, que al decir de las voces convierten cualquier retorno en íntimo, porque las voces quieren ser, ser quienes son en el vecino. Que fue realizada, bueno, por mi editor y por el fotógrafo que está acá presente, donde es el relato. Bueno, que presenta, prefigura, una especie de metamorfosis dentro de la imagen. Y luego, bueno, los relatos que comenzaron con la profesora. Voy a leer el primer, nuestro relato, se llama Metamorfosis 1. Cuando se fue, no lo podía creer, como toda mujer abandonada. Era el estado inicial y el final anunciaba. La sorpresa primero, el desasociero después. Se tragó las lágrimas y todo gesto consecutivo. Abrió las puertas y las ventanas para despejar el aire de la casa. Luego se ensayó. Al atardecer comenzó a sentir los síntomas inerudibles de un cambio. Sintió que le salían alas, frágiles alas multicolores. Luego experimentó cómo su cuerpo se fue absorbiendo en ellas. Al final del atardecer, se vio en el patio unas enormes alas de mariposas tiradas en las primeras penumbras. Y también se vio en la casa abierta de par en par con el despedida. Bueno, ahora voy a pasar a leer un pequeño poema de mi. De mi feliz. Silvina Vargas se puso a acomodar la ropa limpia y justo cuando comienza a planchar detuvo la mirada en una marina y dijo Hoy voy a escribir el poema más largo sobre todo el olvido, todo el abandono, toda la tristeza y la soledad por un día. Al final, quedaré yo sentada sobre una piedra en una playa de arena frente a un mar vacío y despertaré. No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir, morir, pesa y ansiedad. No podrás nunca entender, lo que es amar y lo que es ser, tus labios que quebró, tus besos que embriaguen y que torturan mi razón. Sé que quieras saber y quieres ser, tus compasión. Que estás clava de mí, desciéndome de aquí, abrazador de mis hieles. Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, me pasa que no he de darte, porque estás solo de mí. Sin embargo, me atormento, porque la sangre te llego. Y a cada instante, de mi amante, quiero a sus labios pensar. Tengo miedo de perderte, me pasa que no he de darte, porque estás solo de mí. ¿Por qué me habrás de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me tormento porque la sangre te llevo y a cada instante te abriré a mano y en tu sol la sucesión. Te siento siempre así, estás clavado en mí, con un puñal en la carne y a la diente y pasional, templado de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Y ahora, para el final seguimos con otro taco y ahora qué. Perdón, te pido perdón por todo el amor que siempre me diste. Perdón, te pido perdón, fue todo un error, así me diste. Perdón, te vas llevando del sol que diera calor a todos mis besos Y aquí, en mi corazón, me quedó el dolor, que no habrá regreso. Y ahora, qué, con la libertad de ser y no ser, volar y volar, Poder elegir, con quien disfrutar el tiempo de amar, amar es morir. Y ahora, qué haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar, Poder elegir, con quien disfrutar el tiempo de amar, amar es morir. Y amar sin tu piel, es como vender, es como vender, es como vender el alma y la vida. Perdón, te pido perdón, por todo el amor que siempre me diste. Perdón, te pido perdón, fue todo un error, así me diste. Y ahora, qué, con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir, Poder elegir, con quien disfrutar el tiempo de amar, amar es morir. Y ahora, qué haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir, Con quien disfrutar el tiempo de amar, amar es morir. Amar sin tu piel, es como vender, es como vender el alma y la vida. Y ahora, qué haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar. Y ahora, qué haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar. Y ahora, qué haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar. Y ahora, qué haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar. De ser la verdad, de ser la verdad 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 De ser la verdad